Debe intentar buscar el triunfo, afianzarse en la idea de lo que le espera para los próximos partidos de la Liga. Balón del Kun Agüero, atención que puede marcar, jurado, 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 gol, 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 gol. Gol del Atlético de Madrid. Marca jurado. Uno, dos para el Atlético. Ahora sí que el Atlético se pone por delante en el marcador Y por supuesto si hacía falta, si era necesario, le da la puntilla al Racing Por delante el Atlético que está ya prácticamente clasificado para la final de la Copa Buena jugada, llegó jurado en el mano a mano frente a Mario Fernández Ahí lo vemos repetido y con la pierna derecha le batió con muchísima calidad Poniéndose equipo por delante, asistencia estupenda del Kun Agüero Y gol de categoría de calidad de jurado en una zona donde a mucha gente se le baja la persiana Pero donde a él se le iluminaron los faros para batir al portero del Racing Seis minutos de la segunda parte, Racing 1, Atlético de Madrid Marcó José Manuel Jurado